En todo el mundo, el primero de mayo, el uno de mayo, celebramos el Día Internacional del Trabajo. Es el Día de los Trabajadores. Es el Día de todos nosotros, porque todos nosotros trabajamos. A veces cuando hay encuestas y se visitan las casas, se pregunta ¿Quién trabaja aquí en la casa? Y si está el esposo, dice solo yo. O si está la esposa, dice mi esposo, y todos trabajamos. Y tantas veces la mujer trabaja más que el hombre. No gana pisto porque está en la casa, pero trabaja más. Cuida a los niños, se levanta temprano, hace el desayuno. Si el esposo está lejos, le prepara el bastimento. Si no, los hijos o las hijas o la mujer misma le lleva el bastimento al trabajadero. Todo el trabajo de los campesinos y todo el trabajo de las amas de casa. Ustedes, hijas, muchachas, ¿trabajan o no trabajan? Trabajan, hacen oficio en la casa. Todo eso es trabajo. Hay trabajo de obreros, hay trabajo de oficina. Hay distintos tipos de trabajo. Y el trabajo es la acción humana que nosotros hacemos para el bien de la familia, para el bien de la comunidad. Todos producimos bienes que sirven a los demás con el trabajo. Y por eso el trabajo es digno. Y fíjense que hoy también en la iglesia estamos celebrando el día de San José Obrero. Una de nuestras comunidades de San José Obrero, al pie de la cuesta, después de la presa, está celebrando su fiesta patronal de San José Obrero. Y José, el que Dios eligió para ser el compañero de María Santísima, de aquella que nos dio a Jesucristo porque nació de ella, fue el compañero de María. Y San José era un gran trabajador. Su trabajo era carpintero y con el trabajo digno iba sosteniendo la casa. Con el trabajo digno fue cumpliendo la misión que Dios le dio, ser el papá adoptivo de Jesús. Y con su trabajo digno fue mejorando también el mundo porque el trabajo que nosotros hacemos dignifica a la persona. El trabajo que nosotros hacemos nos hace participar de la obra de Dios Creador. El trabajo que nosotros hacemos es un servicio para los demás. Claro está, todo trabajo debe ser bien remunerado con justicia. El esposo que trabaja para sostener la casa, la esposa que trabaja en las cosas de la casa y todos trabajamos para recibir un trato justo, un trato amoroso. Con el trabajo nos dignificamos y además de eso estamos contribuyendo a un mundo mejor. Con nuestro trabajo nos santificamos. Dios nos llama a ser santos, a salvarnos. Y cuando nosotros con el trabajo, con el amor, con la justicia, aquí en Cocó, en la comunidad pequeñita como es Cocó, nosotros vamos haciendo un mundo mejor. San José Custódico. Miren, a mí me da un gusto y una alegría ver el río Jumunda, le llaman acá también, ¿verdad? ¿O cómo le llaman al río? Aquí. Río Cocó le llaman, ¿verdad? Los Jumunda. Los Jumunda le dicen Jumunda. Yo hace muchísimos años conocí este mismo río allá arriba en la montaña. Y Dios nos pide como trabajo que seamos custodios, custodios de la creación, custodios del mundo, que cuidemos los bosques, porque el río, el agua nace de la tierra, pero si no hay bosques, va a salir agua de la tierra, va a salir agua de la tierra si no hay árboles. No, tenemos que cuidar y nuestro trabajo también es cuidar la creación, porque miren, Dios nos ha colocado en medio de un jardín, el jardín del mundo, no para que destruyamos el jardín, sino para que pongamos bello más de lo que Dios lo ha hecho, el jardín, porque el jardín es nuestra casa. Este río Cocó o río Jumunda, como ustedes le dicen, nace allá arriba en la Granadía. Y la montaña virgen de la Granadía, ya la tienen bastante pelada también porque han cortado muchos árboles, da fuentes de agua para Jocotán, da fuentes de agua para Zacapa. El riachuelo, como le llaman en Zacapa, es un río que nace igual que este río allá en la Granadía. Pero, ahí en Zacapa, ya da tristeza ver el río que casi no tiene agua. Tiene más agua este río Cocó o río Jumunda, está más limpio. Ahí en Zacapa da asco el río por todo lo contaminado que está, con basura, con plástico y con tanta cosa. Si no cuidamos la naturaleza, el mundo, nos quedamos sin recursos. Tantas veces decimos, ¡ay Dios mío, no quiere llover! Dios nos está castigando. No. ¿Quién se castiga a sí mismo botando los árboles y botando los bosques? ¿Será Dios? ¿Quién es? Uno mismo, por no cuidar. Cuidemos la naturaleza. Es el gran trabajo que tenemos. No es hoy únicamente día de los trabajadores empleados. Es día del campesino que trabaja. Es día de las amas de casa. Es día de los niños que también trabajan y ayudan en su casa. Que Dios bendiga a todos los trabajadores. Y termino diciendo esto, como el Evangelio nos lo dice. El Evangelio nos habla de la parra de la mata de uvas. El viñero es la mata de uvas. Tiene el tronco, que es la vid, y tiene los sarmientos, que son las ramas, y que se van enredando. Y echan uvas, racimos de uvas. Pero, si el sarmiento, si la rama se desgaja del tronco, va a dar fruto. ¿Verdad que no da fruto? Por ejemplo, ahí a la orilla del río, estoy viendo un pan de mango. Así son los mangos, ¿ves? Lo estoy viendo allá, están verdes todavía. Si aquella rama que tiene bastantes mangos, se desgaja del paro, va a dar fruto. No, ¿por qué? Porque ya no le va a pasar el alimento que es la savia. Digamos, la sangre del paro, del árbol, es la savia. Y eso se riega por todas partes. Si se desgaja la rama, o la cortamos, ya no da fruto. Así es nuestra vida. Si no estamos unidos a Jesús, no damos fruto. Y los frutos que hemos de dar son para la vida eterna, para la salvación. Los frutos del amor, los frutos del bien, los frutos de la unidad, los frutos de la justicia, aquí en Cocó. Aquí en Cocó, entre ustedes, viviendo como una comunidad unida en el amor. Dios les bendiga a todas ustedes, a todos, que son trabajadores aquí en Cocó, y que están luchando, no solamente para llevar el sustento a la familia, sino por hacer un mundo nuevo y mejor, como Dios lo quiere. Gracias. Gracias. Gracias.